¡Bienvenidos al Rincón de CJ! En esta ocasión vamos a hacer las misiones de Brackmark y como recordáis nos quedamos en la misión número 55 y vamos a ir hasta las 60, así que comencemos con ellas. Y empecemos con la misión, ¿no? Para empezar, Otomustad nos explica que muchos de los guerreros Brackmarkianos han sido derrotados en el camino que lleva de Astruc hacia Bonta, ¿no? Entonces, pues bueno, nos dice que tenemos que investigar eso, pero que antes debemos de ir a buscar un pez truzquito, ¿no? ¿Recordáis la última misión? Al parecer, en la última misión conseguimos un método de adiestrar pez truzquitos e incluso nos enfrentamos a ellos, ¿no? Por lo tanto, ahora Otomustad quiere hacer lo mismo. Por lo tanto, debemos ir a buscar a un pez truzquito, ¿no? Ya sabéis que esto está en el circo de Kania y, bueno, luchar contra ella. Ya veis que no es nada complicado. Una vez lo tengamos, pues debemos entregárselo nuevamente a Otomustad para que vea que, bueno, que evidentemente hemos ido a por él y en cuanto se lo entregamos, pues ya podremos empezar a buscar a la persona que se está cargando los Brackmarkianos. Así que, como veis, estoy actualizando la misión. Entonces, simplemente me da un poquito la posición donde está la emboscada y nos vamos a buscarlo, ¿no? Deberemos ir hasta menos 10, menos 20. Una vez lleguemos ahí, pues bueno, nos actualizará la misión y simplemente giramos hacia la derecha y en menos 9, menos 20, en esta especie de torre, clicaremos y veremos que nos indica que cuando nos subimos a él, pues vemos a un miliciano desde la lejanía, ¿no? Entonces, nos debemos dirigir hasta menos 5, menos 22 y allí, pues nos encontraremos a un super miliciano, ¿no? Hay que decir que, bueno, yo tuve la suerte de que al menos me desenvolví un poquito bien, ¿no? Pero hay que decir que es muy peligroso este miliciano. Como veis, tiene 12.000 puntos de vida. Sus ataques, pues no son cosa para reírse y la verdad es que, como veis, me quedé apenas a 484 puntos de vida de morir, ¿no? Más que de vida, de morir. Entonces, bueno, vais a luchar junto a un pez trusquito. Así que, bueno, esa es la buena noticia. La mala es que si vais solo vais a sufrir. Y, bueno, una vez finalizado el combate, como veis, volvemos a hablar con Otto Mustang y simplemente le decimos que hemos derrotado al super miliciano que parece ser que estaba con un equipo mejorado, ¿no? Y le retornamos el pez trusquito, ¿no? Porque al parecer también ha hecho algunos tratos con Cacho Carne y el carnicero y, bueno, son muy suculentos. Así que esta es la misión número 56. La verdad es que nos da una perca saltarina para que nos la comamos como si nos hubiera salvado la vida. Esto... Hemos gastado mucha más vida, pero es igual. Es un poquito agarrado. Y, bueno, con este ya acabamos la misión. Así que vamos a la siguiente. Y empecemos con la misión número 57 del alineamiento Brack Mariano, ¿no? Como veis, hablamos con Otto Mustang y Otto Mustang nos cuenta que al parecer los montarianos han contratado a un herrero que sí que puede hacer piezas de calidad. Por lo tanto, debemos buscar a este herrero y ofrecerle que se una a las tropas de Brack Mariano. Así que lo primero es buscar al herrero. Así que nos vamos a 3,29. Aquí, pues, accedemos al taller de herreros que está en las escarajojas y hablamos con Nor. Le preguntamos si él está trabajando para Unta y nos dice que no, pero que un amigo suyo que es bastante rarete pues sí que lo está haciendo, ¿no? Y este se encuentra cerca del territorio de los portos. Así que deberemos ir a buscar a su amigate cerca del territorio de los portos. Pero antes de ir a verlo, empezaremos a preparar las cositas para la próxima misión. Porque si no, deberemos repetir el mismo trayecto dos veces. Así que para preparar las cosas de la siguiente misión debemos hacer lo siguiente. Primero, contratar a lo que es un leñador el cual nos haga cinco tablas de grabado, ¿no? Cuando tengamos las cinco tablas de grabado pues deberemos ir a buscar a lo que es un manitas, ¿no? Al manitas, pues, le tendremos que pedir que nos fabrique unas dragonalgas de cuero de work, ¿no? Cuero violeta de work. Entonces, nos quedará eso y aparte deberemos llevar diez aceites y también una lengua de Pérez Truzquito, ¿no? Que probablemente la habremos tropeado en las misiones anteriores, ¿no? En la cita de ser aceite para reír. Lo dejo ahí. Y cuando acabemos nos vamos a 1,32 que es el acceso a la mina en la que se encuentra el herrero Nala. Una vez aquí, pues, bueno, debemos encontrar a cuatro personas que nos vayan a ayudar. Y deberemos accionar esta palanca que veis aquí. Únicamente la podremos accionar nosotros, las personas que tenemos la misión, ¿no? Así que no esperéis que vuestros amigos que no tienen la misión nos hablan porque no lo harán. Entonces, con vuestros amigos deberéis enfrentaros a este grupo de monstruos que está formado por algunos empujadores y otros cofres y os cuento algo importante que es empezar por los cofres. Debéis empezar a derrotar los cofres. Y os preguntaréis, ¿por qué? Porque los cofres invocan unas espadas las cuales con un golpe crítico os matan de un solo golpe. Así que hay que evitar esto porque si no, os pueden matar rápidamente. Y bueno, debéis llevar a cuatro personas. ¿Por qué? Porque más adelante deberéis subiros en algunas baldosas y necesitáis a cuatro personas que se suban cada una en la baldosa respectiva, ¿no? Por lo tanto, como veis, acabamos el combate que no es muy complicado si vas acompañado, aunque sí que es un poquito largo, ¿no? Y ahí veis, último golpe y ya llegamos a esta sala de aquí donde conseguiremos algunas piezas mecánicas, ¿no? Como veis, hay tres salas. En la de la izquierda conseguiremos la pieza con la letra N, en la del centro la pieza con la letra A, y en la de la derecha la pieza con la letra R, ¿no? Si la sumamos, pues, en total tendrían que hacer la palabra NARA, por lo tanto, dos personas deberán ir a la sala del centro, ¿no? Otra cosa que explicar. En el caso de los de la derecha y la izquierda, pues, no hay ningún problema. Simplemente a esto se le mata atacando. Pero en el que está la letra A, que es la central, pues, hay que esperar. Simplemente hay que escapar de lo que son los robots estos y esperar hasta que pasen diez turnos. Una vez han pasado los diez turnos, pues, directamente ellos morirán. Y con esto, pues, conseguimos la pieza respectiva. Yo en mi caso, pues, como veis, conseguí la pieza mecánica con la letra N, de nada. Por lo tanto, me tocará ir a la siguiente sala y colocarme en la baldosa con la letra N. Hay que decir que en esta sala que estáis viendo hay agujeros. Por lo tanto, pasar por donde veáis que obviamente hay baldosa normal y no paséis por encima de eso que parece en madera porque os caeréis hacia abajo porque no podéis caer hacia arriba, también es un poquito evidente. Y abajo, pues, encontraréis otros mosquitos de estos los cuales, pues, deberéis enfrentaros a ellos en el caso de que estén por ahí, ¿no? Así que evitar caeros por los agujeros y colocaros en la baldosa correspondiente a la pieza mecánica que hayáis cogido, ¿no? Por ejemplo, si yo he cogido la N, pues, me pongo en la baldosa N si el otro es Adida y la Yopuka han cogido la letra A pues cada uno debe estar en una letra A y, bueno, simplemente el Zurkarax debe estar en la R que es la que queda, ¿no? Una vez hayamos hecho esto como veis se abre la puerta hay que decir que el Zurkarax se ha caído así que ahora tiene que volver a subir y dar la vuelta antes de que se cierre la puerta y, bueno, mientras nos esperamos vemos que aquí otra vez deberemos enfrentarnos a estos robots de aquí, ¿no? Al igual que al principio pues, bueno, empezamos luchando contra los cofres y luego ya mataremos el resto de cositas, ¿no? Cosas que no os he explicado antes lo primero es que no hace falta que estos personajes que están ayudándote sean Bontarianos o sean Brackmarianos y estén en la misma misión o sea, con que puedan luchar y puedan ir solitos por el mundo para la anterior sala de las baldosas hay suficiente por lo tanto, tranquilos no hace falta que estéis en una misión en concreto para poderlo hacer todos juntos. Luego, otra cosita que quiero hacer hincapié es que debéis llevar los materiales porque si no lleváis los materiales antes de llegar hasta la sala donde está Nara deberéis volver a hacer el mismo circuito y como veis pues ya hemos llegado a la sala en la que está Nara yo ya tengo los ingredientes o los recursos que necesito entregarle por lo tanto ahora hace falta hablar con él y él después de ofrecerle que según a Brackmar nos dirá que no quiere unirse y que nos piremos de ahí yo como veis aquí tengo todos los recursos había gente del grupo que no los tenía y por eso tuvimos que ir dos veces pero bueno nunca está de más ayudar a los colegas así que con esto acabamos la misión y ahora pues veremos cuál es la siguiente misión que ya es un poquito más simple y vamos con la misión 58 como veis pues bueno hablamos con Nara buscamos el modo de hacernos con su confianza y lo que nos dice es que bueno que si le traemos algunas cosas para hacer máquinas de compañía ya sabéis Dragon Algas lengüitas cosas sexuales pues él estaría muy agradecido y nos ganaríamos su confianza así que eso es lo que vamos a hacer teóricamente ahora lo que deberíamos hacer es salir de la mina ir a buscar todos los objetos y volver pero como ya los tenemos pues únicamente hacemos este recorrido una vez y seguimos estando en este lugar por lo tanto le entregamos todo lo que necesitamos que es la lengua de pez turquito el aceite para freír las cinco tablas de grabado y las dragonalgas de cuero y una vez se lo entregamos pues le decimos que ya está que el pacto convenido era que ahora tiene que ser legal a Brackman ¿no? él pues dice que sabía que era una jugarreta está todo medio loco ¿no? y dice que bueno que va a eliminarlos para poder luego utilizar las dragonalgas a gusto y tranquilito en su mina donde es un pervertido es un por el edalón este hombre se pasaría es que es porque no tiene internet si tuviera internet se pasaría el día masturbándose pero bueno dejemos de hablar de Nara y sus cosas sexuales y vayamos con la misión ¿no? como veis debemos enfrentarnos a él junto a algunos robots de estos que tiene la verdad es que no es complicado es bastante fácil ¿por qué no decirlo? simplemente es pegar 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 no tiene ni invulnerabilidad ni hace nada extraño por lo tanto es una misión bastante fácil sí que os recomiendo que vayáis con amigos ¿no? o compañeros y cuando lo derrotéis pues nos dará lo que es el martillo de Nara ¿no? el martillo de Nara básicamente es una prueba de que la hemos derrotado ¿no? y con este martillo deberemos visitar a Otomustam nuevamente y explicarle simplemente que lo hemos eliminado y ya pues si no está en nuestro bando tampoco no está en el del enemigo por lo tanto todo bien con esto finalizamos la misión nos vamos a lavar las manos porque tenemos el martillo de Nara que seguro que huele a pene y nada seguimos con las misiones y con esto empezamos la misión número 59 del alineamiento Brack Mariano ¿no? en esta ocasión Otomustam nos cuenta que Shefirex le ha soplado ¿no? que hay un cargamento de armas bontarianas y estas armas van a pasar con todo cargamento por lo que es la linde del bosque de los abranidos ¿no? entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que interceptar pues los cargamentos robarlos y volver aquí a lo que es la milicia de Brack Mar y entregárselos a Aplastator el animal que es el capitán de las tropas Brack Marianas así que nos vamos a menos 14 coma menos 20 una vez ahí encontraremos pues al jefe del convoy también encontraremos a dos personajes más y algunos milicianos por lo tanto empezamos a luchar contra ellos yo como siempre os recomiendo que vayáis acompañados ¿no? en este caso pues bueno fui solo yo y una yupuca además de algunos multimans ¿no? y nada nos enfrentamos a ellos y los vencimos muy muy rápido ¿no? entonces una vez tengamos el botín volvemos a la milicia de Brack Mar vamos a la primera sala hablamos con Aplastator le damos el botín del convoy y bueno le está feliz porque dice que vamos a machacar a los montarianos con sus mismas armas así que únicamente nos queda hablar con Otto Mustang el cual pues bueno le anunciaremos el éxito de la operación y estará muy orgullosos de nosotros por lo tanto con esto acabamos la misión número 59 y empezamos con la misión número 60 ¿no? en este caso hablamos con Otto Mustang y nos dice que Shephyrex le ha explicado que hay un barco pues a reventar de objetos mágicos ¿no? al parecer este barco va a atracar en el puerto de Madrestam y debemos llegar hasta él y robar el contenido de su bodega ¿no? por lo tanto lo primero que haremos es ir a ver a la capitana Lili y preguntarle a ver qué es lo que sabe acerca de este barco ¿no? como veis llegamos a 9,2 y hablamos con Lili le preguntamos un poquito a ver si sabe algo del de Zemmer y bueno ella nos va a decir que no que por ahora ella no sabe nada que preguntemos al resto de habitantes del puerto de Madrestam y que volvamos más tarde que mientras tanto ella estará investigando a ver si encuentra alguna información acerca de este barco ¿no? por lo tanto nos vamos a la izquierda a 8,2 hablamos con ¿por qué te vas? él nos explica un poquito su historia ¿no? básicamente que tiene un hijo que no se fue por él y que su ilusión era irse a buscar un cuerno mágico que estaba perdido que escuchó la leyenda en lo que es la taberna de Sukokia ¿no? pero bueno nosotros le preguntamos acerca del de Zemmer y dice que no sabe nada que preguntemos a otros habitantes por lo tanto nos vamos con Berrumacha y también le preguntamos a ella a ver si sabe algo acerca de este barco ella no sabe nada otra vez y nos dice que bueno que si es alguna mercancía que no sea muy legal que podemos preguntar a Squalo el Rojo ¿no? ¿por qué? porque es medio traficante y esas cosas ¿no? por lo tanto ya veis estamos buscando por el puerto de Madrestam no encontramos nada por el momento así que nos vamos de 8,4 a 9,4 ¿no? y una vez aquí hablamos con Squalo el Rojo y obviamente Squalo el Rojo tampoco sabe nada acerca de este cargamento ¿no? por lo tanto pues ya veis nadie sabe nada al parecer no quiere atacar aquí el de Zemmer ¿no? y bueno nos envía a que busquemos a otro habitante y le preguntemos acerca del cargamento ¿no? por lo tanto el siguiente habitante al que vamos a ir a visitar se encuentra en lo que es la prisión de Madrestam y es ni más ni menos que Gemado el Guapo ¿no? hablamos con Gemado el Guapo y simplemente volvemos a tener otro súper diálogo súper largo de la muerte el cual nos explica cosas sobre patatas y cosas de ese estilo y ya después de esto nos dice que él no sabe nada acerca de el de Zemmer ¿no? que él no sabe mucho de la prisión y que bueno que si queremos saber algo preguntemos a otros miembros del puerto de Madrestam ¿no? así que con esto ya volvemos con la capitana Lily y nada le preguntamos a ver si sabe algo ¿no? ella nos dice que bueno que no sabe nada pero que podemos ir a Pandala para preguntar al capitán Vanwana ¿no? por lo tanto pues bueno le pagamos 500 camas ella nos llevará justo hasta donde se encuentra el capitán Vanwana y una vez ahí pues le preguntaremos también otra vez acerca del de Zemmer ¿no? él nos dirá que bueno que lo que es el de Zemmer lleva bastante tiempo en el mar ¿no? y que no piensa atacar ni en Madrestam ni en Pandala ¿no? que está previsto que en dos semanas ataque en lo que es la isla de Otomai ¿no? y hablando de Bontarianos pues nos cuenta que un cargamento salió de Pandala hace pues más de una semana ¿no? por lo tanto al parecer todo lo que es el cargamento pues salió desde tierra hasta Bontai ya lo tienen ya lo están probando y todo ¿no? los Bontarianos así que al parecer aquí nos han llevado a la delantera y lo que nos queda es explicarle todo esto a Otomustan ¿no? así que nos vamos a Brakmar vamos a hablar con Otomustan y bueno le damos las malas noticias ¿no? Otomustan pues dice que bueno que más o menos ya lo sabía y nos explica también que algunos espías le han explicado que los Bontarianos pues han atrapado a Sheffield además de matar a algunos de nuestros Black Marianos ¿no? por lo tanto en estos momentos estamos bastante equilibrados ¿no? con las fuerzas de Bontano tenemos las armas de sus oficiales pero ellos también tienen un buen equipo el cual salió hace una semana porque nos tomaron el pelo y bueno básicamente con esto ya tenemos la misión número 60 completa y básicamente ya tenemos que ver cómo se desarrolla la siguiente batalla por lo tanto con esto me voy a despedir ahora ya podemos hacer las misiones de las Ordens y nada espero que os haya servido esto y nos vemos en la próxima ocasión chicos chao chao